A ver si puedo ver un poco cómo está, pero sé, tengo información que es algo que prácticamente no hay ningún otro club en Europa. ¿La Gala Gigantes es la primera que viene? O sea, en tu etapa en España ya estuviste en algunos premios de la revista. No lo acuerdo, de verdad. Se ha pasado tantos años. Pero desde luego encantado de estar aquí. Si a primera vista, ¿qué te parecen las hostilaciones? No, bueno, no he visto prácticamente nada. Luego, cuando acabe todo esto, voy a dar un estazo. ¿Qué te han dicho? ¿Es una...? Sí, no, todo el mundo ha hablado. Maravillas. Es algo impresionante y, bueno, hay que seguir este equipo a todos. ¿Y partido de mañana es el Coba? Partido de mañana es un partido más en Euroliga. Vamos a ver qué pasa. ¿Está en Veseli condiciones para jugar o al final? Veseli no ha venido. No ha viajado con Veseli. Está en Instampu. Valencia Vázquez, ¿qué te parece? ¿Cómo lo está haciendo? Con todo respeto, un gran equipo. Por algo son campeones de España, ¿no? La Liga ACB. Tienen también ellos muchos problemas con los jugadores lesionados. Todo esto influye. Temporada muy larga. Hombre, estamos casi todos en igual posición. ¿Qué impresión te dio en el partido de ida? Bien, bien. Era partido muy duro para ambos equipos. Creo que al final nosotros conseguimos tener una ventaja y por esto hemos esperado un poco más tranquilidad en el final de partido. ¿Crees que los equipos españoles están teniendo más dificultades en Euroliga por la dureza del ACB? Yo creo que estamos todos en la misma situación. Puedo hablar de Liga de Turquía, que es muy dura también. Viajes donde vamos siempre hay que luchar hasta el último segundo para ganar partido. Estamos todos en igual posición. Gracias.